Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la Liturgia de la Palabra. Hoy, sábado 10 de septiembre del año 2022, sábado 23 del tiempo ordinario. El color litúrgico es verde, las lecturas corresponden al ciclo C y las oraciones de la misa del común de Santa María Virgen. La antífona de entrada nos dice, entonces dijo María, mi espíritu se llena de júbilo en Dios, mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. La primera lectura la tomamos de la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículos del 14 al 22. Queridos hermanos, huyen de la idolatría. Me dirijo a ustedes como a hombres sensatos. Ustedes mismos juzguen lo que voy a decir. El cáliz de la bendición con el que damos gracias no nos une a Cristo por medio de su sangre. Y el pan que partimos no nos une a Cristo por medio de su cuerpo. El pan es uno, y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque todos comemos del mismo pan. ¿Consideran al pueblo de Israel? ¿No es cierto que los que comen de la víctima sacrificada en el altar quedan unidos a él? Con esto no quiero decir que el ídolo represente algo real, ni que la carne ofrecida a los ídolos tenga igual valor especial. Lo que quiero decir es que cuando los paganos ofrecen sus sacrificios, se los ofrecen a los demonios y no a Dios. Ahora bien, yo no quiero que ustedes se asocien con los demonios. No quiero beber el cáliz del Señor y el cáliz de los demonios. No quiero compartir la mesa del Señor y la mesa de los demonios. ¿O queremos provocar acaso la indignación del Señor creyéndonos más poderosos que él? Palabra de Dios. Pablo en estos versos habla directamente de la idolatría. Huyan de la idolatría y les habla de una manera sensata, de una manera cuerda. No le habla precisamente al corazón, le habla al entendimiento de los hermanos. Por eso le dice hombres sensatos. Me dirijo a ustedes hombres sensatos. Y luego les hace la referencia de los dos elementos benditos, de los dos elementos santos que representan al Señor, el cáliz y el pan. En esos dos sentidos habla de los sacrificios, habla de la ofrenda, habla de cómo todo lo que nosotros hacemos en el pan y en el cáliz van dirigidos a Dios. Van dirigidos al evangelio a través de Jesucristo. Ese evangelio que Jesús nos trajo y ese evangelio que Pablo habla, muestra y comparte habla del sacrificio para Dios. Por eso al final les hace la aclaración. Cuidado, porque esos sacrificios que ustedes hacen a esos otros dioses en realidad no lo están haciendo al Dios verdadero. Se lo están haciendo a esos ídolos, a esos demonios que los convencen a ustedes creyendo que por ofrecerles sacrificio y creyendo que por estar con ellos les va a ir mejor. Probablemente en esta vida, pero lo que el cristiano está buscando es el reino de Dios, la vida eterna. Es por eso por lo que hay que luchar todos los días. Al final, ¿qué es lo que él dice Pablo? ¿Queremos probar a provocar acaso la indignación del Señor creyéndonos más poderosos que él? Esa es la base, la humildad que nosotros hacemos al ofrecer el sacrificio y al reconocer en el pan y en el cáliz el sacrificio de Jesús para con nuestros pecados. Del evangelio tenemos al evangelista Lucas, capítulo 6, versículos 43 al 49. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, no hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen higos de las zarzas, ni se cortan uvas de los espinos. El hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en su corazón. Y el hombre malo dice cosas malas, porque el mal está en su corazón. Pues la boca habla de lo que está lleno el corazón. ¿Por qué dicen Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Les voy a decir a quien se parece el que viene a mí y escucha mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir su casa hizo una excavación profunda para echar los cimientos sobre la roca. Vino la creciente y chocó el río contra aquella casa, pero no la pudo derribar porque estaba sólidamente construida. Pero el que no pone en práctica lo que escucha, se parece a un hombre que construye su casa, a flor de tierra, sin cimientos. Chocó el río contra ella e inmediatamente la derribó y quedó completamente destruida. Palabra del Señor. Siguiendo en el contexto de la liturgia de este día y viendo cómo Pablo habla de la idolatría, aquí está hablando Jesús de en una de las ideas que presenta Lucas en estos versos es, ¿Por qué me llaman Señor, Señor, si no hacen lo que les digo? No ponen en práctica las palabras que yo les doy. Ustedes simplemente las escuchan y las ignoran. ¿Me siguen acaso buscando un milagro? Pero no porque estén buscando la salvación. Por eso estos versos empiezan diciendo, el árbol se conoce por sus frutos. Un árbol bueno va a dar frutos buenos, unos. Un árbol malo dará frutos malos. Y luego compara eso mismo con el corazón del hombre. De lo que está lleno el corazón es de lo que habla la boca. Por eso dice, porque el bien está en el corazón dice cosas buenas, pero el que dice cosas malas es porque tiene mal en el corazón. Y al final, ¿Qué es lo que dice? Cuando ustedes construyen, cuando ustedes edifican y lo hacen de una manera sólida, cualquier ventarrón, cualquier idea, cualquier concepto, incluso por más convincente que se vea, van a saber luchar contra él. Está hablando de fe. Está hablando de saber vivir el evangelio, saber vivir en la palabra y sobre todo saberla actualizar. Saber en qué momento el verdadero Dios nos está hablando y en qué momento el falso Dios está siendo presente. En las acciones propias, en las acciones del hermano, pero también en aquello que vamos a llevar a los demás. Por eso habla de frutos. Nosotros debemos de ser fruto bueno porque nuestro corazón es bueno. Decimos cosas buenas y nuestros actos deben de ser buenos. No somos malos, porque de lo contrario estaríamos renegando y olvidando y sobre todo ignorando las palabras de Jesús. La oración colecta el día de hoy, sábado 10 de septiembre del año 22, sábado 23 del tiempo ordinario. El color litúrgico es verde, las lecturas corresponden al ciclo C y las oraciones de la misa del común de Santa María Virgen. Señor Dios, que te dignaste elegir el seno virginal de la Santísima Virgen María como morada en que habitará tu palabra. Concédenos que, fortalecidos con tu protección, podamos tomar parte llenos de gozo en esta celebración por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.